Vamos a hablar con un especialista, con Martín Rosada, que es director de la maestría en Econometría de la Universidad Ditella, para que él nos explique un poco esto, por qué estamos así y cuándo podemos llegar a dejar de estar así. Martín Rosada, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿qué nos reflejan estas cifras? ¿Nos refleja lo mal que estamos y lo mal que seguimos estando, no? Sí, digamos, la pobreza viene creciendo desde finales del año 2022 y en este primer semestre del 2024, pero un salto bastante importante, como mencionaste vos, son alrededor de un poco más de 11 puntos porcentuales de incremento de la pobreza con respecto al segundo semestre del 2023 y algo más de 6 puntos porcentuales en la indigencia. La pobreza y la indigencia son muy altas en este momento. Si querés poner un comentario favorable, digamos, es que los dos datos están influenciados por lo que sucedió en el primer trimestre del año, en donde el salto de la inflación medida por la canasta básica alimentaria y total fue muy grande con respecto a los ingresos que en términos reales cayeron. Después, durante el segundo trimestre, hubo una pequeña recuperación de los ingresos que, si bien no alcanzaron a compensar el aumento de las canastas, redujeron la brecha con ese aumento que se había dado en el primer trimestre. En términos cotidianos, digamos, se calmó el crecimiento de la pobreza. Claro, en términos, digamos, en términos de la pobreza, ese 53% que da el semestre está compuesto de un 55% en el primer trimestre y un 51% en el segundo trimestre. Ahora, quiere decir esto que ese parámetro está, digo, siempre pensando primero, que son personas de carne y hueso. Ahora, llevándolo a lo técnico, ese parámetro se está desacelerando, esto podríamos decir. Sí, sí, hay una pequeña desaceleración que se va a profundizar durante el tercer y el cuarto trimestre de este año y, digamos, con la información que tenemos hasta finales de este trimestre, del tercer trimestre, uno supondría que, no por mucho, pero la tasa de pobreza del segundo semestre va a ser algo menor al 50%. Correcto. Ahora, ¿y qué significa la indigencia? La indigencia, ¿qué es ser menos que pobre? Ser indigente. ¿Qué diferencia tiene un indigente con un pobre? Bueno, la indigencia se mide con una canasta básica de alimentos. La pobreza incluye dentro de la canasta otros bienes que sirven para vestirse, para movilizarse, etc. Entonces, la indigencia lo que hace es medir una canasta, que si los ingresos del hogar no alcanzan a cubrir la valorización de esa canasta, es que no pueden comprar los alimentos necesarios como para vivir normalmente durante un mes. O sea, es horrible lo que voy a decir, es muy feo lo que voy a decir, pero digamos, ¿un pobre come mal y un indigente no come? No es que no coma, sino que las calorías que necesita para vivir normalmente no son las suficientes. Claro, 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 claro. Ahora, digamos, cuando la economía, si algún día empieza a dejar de caer, y se estabiliza y empieza a crecer, ¿esas cifras se revierten rápidamente? O sea, ¿la gente empieza a cambiar de situación social con la misma velocidad que crece la economía o más rápido que el crecimiento de la economía? No, bueno, lo que uno tiene que tomar en cuenta es que los dos indicadores, tanto la pobreza como la indigencia que mide el INDEC son lo que se conocen como indicadores monetarios, es decir, que suben y bajan con el crecimiento y la caída de los ingresos de los hogares. Entonces, cuando uno observa un crecimiento en los ingresos, la pobreza baja rápidamente, y cuando uno observa una caída en los ingresos, sube rápidamente. O sea que está fuertemente vinculado. Claro, obviamente que la comparación es con la inflación de la canasta básica, y cuando uno controla la inflación es cuando los ingresos empiezan a crecer o a recuperarse y la pobreza empieza a bajar. Pero para tener una caída sostenida en la pobreza, necesitamos que la economía empiece a crecer. Y como vos dijiste, no es que crezca un año, tiene que crecer durante muchos años para tener una baja sostenida de los indicadores de pobreza. O sea que está más vinculado, bueno, por supuesto, vinculado al crecimiento económico, pero más vinculado al crecimiento de salarios, e imagino a la generación de puestos de trabajo. Exactamente, exactamente. Porque, digamos, el crecimiento económico debería venir asociado a la generación de trabajos, de trabajos, digamos, en el sector formal de la economía, que son los de mayores ingresos, y con eso uno apunta a la caída que se observa en los indicadores. Perfecto. Bueno, Martín Rosada, director de la maestría en Econometría de la Universidad de Itela, muchísimas gracias, buen fin de semana. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que sigamos bien.